Bienvenido a SISA, una compañía líder de seguros con una trayectoria contrastada, solvente y fiable, dedicada durante más de 30 años al cuidado de las personas. Hoy son más de 2 millones las que confían en nosotros. Y si esto ha sido posible, es gracias a nuestra vocación, la de invertir todos nuestros recursos en ofrecer cada vez más y mejores servicios a nuestros asegurados. Gracias a ello, podemos crear productos como Asisa Vida, que es mucho más que un seguro de vida. Porque además de vivir con la tranquilidad de saber que ocurra lo que ocurra, el futuro de tu familia está asegurado, tienes un servicio de atención médica telefónica 24 horas al día y 7 días a la semana. Para que siempre cuentes con nosotros. Y es que vivir despreocupado es lo más saludable del mundo. Y en Asisa solo nos preocupa una cosa, nada más que tu salud, nada menos que tu salud.